Bienvenidos, buenos días, seis de la mañana en punto, los saludos desde Mañanas Blue, como siempre con la información, con el análisis y con la opinión. Buenos días a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo, un saludo también a quienes a esta hora están con nosotros en nuestro canal de YouTube, hoy es jueves cuatro de enero del año dos mil veinticuatro. Amanecemos con una gran tormenta política en Colombia por cuenta de la determinación de Pan Am Sports de quitarle a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos del año dos mil veintisiete, que había sido entregada desde hace varios años y que no se entregó y que no se confirmó luego de que no se efectuara un pago el pasado veintiocho de diciembre de cuatro millones de dólares. El presidente Gustavo Petro le dio la orden a sus ministros de recuperar la sede de los Juegos que perdió justamente por ese incumplimiento económico de su gobierno. La ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, intentó explicar anoche lo inexplicable. ¿Por qué no se giraron los recursos? ¿Por qué la desidia y la demora? Dijo que los problemas en el cronograma de pagos vienen desde el gobierno anterior, lo cual es cierto, y que este gobierno pensó en pagar la plata en enero, es decir, encendiendo el espejo retrovisor, intentando eludir responsabilidad de la ministra del Deporte en medio de una situación muy difícil. A pesar de las explicaciones, digo explicaciones entre comillas, sectores políticos de oposición y los barranquilleros creen que no es una situación con tinte político, que no se pagó la plata por las diferencias entre el gobierno nacional y los mandatarios de Barranquilla y del departamento del Atlántico. Aquí hay diferentes versiones, hay diferentes interpretaciones, porque hay quienes consideran que sí, que detrás de esto existe precisamente el trasfondo de la enemistad que el presidente Petro siente por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Desde el Congreso ya anunciaron un debate de control político a la ministra del Deporte porque se pierden los juegos que iban a generar unos veinte mil empleos y la llegada de por lo menos setenta mil turistas. El alcalde Alejandro Char no pierde las esperanzas y hasta están proponiendo que Barranquilla pague directamente los ocho millones de dólares a los que se había comprometido pagar Colombia antes de finalizar enero del año dos mil veinticuatro. Aunque todavía no hay una confirmación, todo indica que Asunción del Paraguay sería la sede de los Juegos Panamericanos. El gran escándalo en el mundo del que les hablaré a continuación tiene que ver con los primeros documentos publicados por un tribunal de Nueva York. En el caso del pedófilo Jeffrey Epstein, el hombre magnate estadounidense que murió en dos mil diecinueve, se suicidó aparentemente a los sesenta y seis años de edad con un largo historial de orgías, abusos sexuales y excesos. Se publicó el primer listado de documentos, ciento cincuenta personalidades del mundo están en ese listado. No todos están vinculados con investigaciones ante la justicia estadounidense, pero sí hay detalles escabrosos que vinculan, entre otras cosas, en episodios con Jeffrey Epstein a dos expresidentes de Estados Unidos, Donald Trump y Bill Clinton, al príncipe Andrés de Inglaterra, al científico Stephen Hawking y a un presidente que habla español, según dice una de las jóvenes testigo, aunque no menciona cuál es su nombre. Esta es la primera entrega de varias de documentos y de nombres que están generando toda una tormenta en el mundo. Vamos a contarles en segundos detalles del rescate de los treinta y un migrantes que habían sido secuestrados en México, en el estado de Tamaulipas. El consulado de Colombia confirmó que los cuatro hombres, mujeres y niños colombianos son venezolanos que tienen la doble nacionalidad y que por eso seguirán siendo atendidos. Voy a contarles también la historia de una familia colombiana aparentemente secuestrada en México, una pareja y sus dos hijos de siete y tres años que salieron de Cancún en un bus y de los que no se tiene conocimiento, sino una cuenta de cobro que está haciendo un grupo criminal que está pidiéndole a su familia cerca de ocho mil dólares para liberarlos. Y vamos a contarles también la historia de Naem Chatay, que es el nombre de la persona de ascendencia siria con pasaporte colombiano detenida en Buenos Aires como supuesto integrante de una célula terrorista que estaría preparando cometer atentados en territorio argentino. En Antioquia aumentaron el número de recompensa por los responsables del clan del Golfo que atacaron con explosivos. En Antioquia, una patrulla del ejército que dejó un soldado muerto y otras doce personas heridas, integrantes del ejército de Colombia. Vamos a hablar de la denuncia de la fiscalía según la cual el ELN está, entre comillas, comprando secuestrados a diferentes bandas delincuenciales en el país. Caso parecido al que se produjo con el papá de Luis Díaz, con don Luis Manuel Díaz, quien fue liberado luego de dos semanas de secuestro. Les hablaré de la suspensión de una millonaria licitación por 78 mil millones de pesos en el Sena para contratar los servicios de una plataforma de aprendizaje virtual. Y vamos a hablarles de la autopista Norte, de por qué la ANLA al final, como les contamos ayer, decidió no entregar licencia ambiental para la ampliación desde la calle 195. También les hablaré del primer revés que sufre el gobierno del presidente argentino Javier Milei, luego de que un tribunal de ese país tumbara o suspendiera temporalmente la ambiciosa y polémica reforma laboral que emprendió el gobierno que hace algunas semanas tomó posesión. Seis de la mañana, seis minutos, como siempre, es un gusto acompañarlos. Tenemos en Bogotá una temperatura de ocho grados centígrados. Es un gusto estar con ustedes aquí en Mañanas Blue. Hoy tenemos la conmemoración de los 34 años del fallecimiento de uno de los más importantes jefes de Estado de Colombia en el siglo XX. Hace 34 años murió Alberto Lleras Camargo, que fue el responsable, entre otras cosas, de la creación del germen de la OEA. Un hombre con una brillanteza intelectual como pocos, un hombre que marcó toda la historia política de nuestro país en el siglo XX. Hoy es el Día Mundial del Braille, el lenguaje utilizado por las personas invidentes y con deficiencia visual que revolucionó el mundo. A esta hora se era nublado en el dorado, pero funciona con normalidad. A continuación, son las seis y siete minutos, vamos con lo más importante. En el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Yo mismo le dije a Neven Illich, que es el presidente de Pan Amsports, que si el problema era de plata, Barranquilla colocaba toda la plata. Colombia perdió la sede de los Juegos Panamericanos 2027. La firma organizadora de las justas confirmó que Barranquilla no albergará el evento por incumplimiento del contrato. El alcalde de la ciudad dijo que el presidente Petro está en la tarea de salvar la sede. La ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez. Le dije, presidente, tengo en este momento un problema muy grande y es que ya no tenemos PAC suficiente para pagarle. Podría pagar y dejar en cuentas por pagar, pero se retarda mucho. O pago en enero todo y le doy la plata y le pago ya nuestras obligaciones en enero. Las reacciones debido a la polémica no se hicieron esperar. Ante esto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. Bueno, perdemos una oportunidad interesante. Yo creo que para mí organizar unos Juegos de esta naturaleza es un reto, es un desafío. El exministro del Deporte, Ernesto Lucena. Seguramente si Panamá Sports decide hacer exigible algunas cláusulas pecuniarias, pues estaríamos abocados como nación a pagarlas. Obviamente entrar a un litigio en la realización de eventos deportivos. Seguramente Colombia ya queda con un veto para la realización de eventos deportivos por varios años. El representante de la Cámara, Ahmed Escaf. Esto es un llamado también a mi presidente, Gustavo Petro. No podemos seguir permitiendo que todas las cosas las tenga que solucionar él al término del día. Los ministros están para dar las soluciones. No basta esperando a que el jefe vaya y le solucione las cosas. El senador barranquillero Efraín Cepeda. Decepción y vergüenza internacional recibimos la decisión del gobierno nacional. Este es un golpe a la imagen del país. Por su parte, el senador David Luna, de Cambio Radical, cuestionó la decidida del gobierno en este tema. Voy a presentar una moción de censura en contra de la ministra de Deportes, que tiene una responsabilidad política con los colombianos y con los barranquilleros. Por otra parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, aseguró que los primeros días del Congreso van a presentar una proposición de control político a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Tras las múltiples irregularidades denunciadas por la Procuraduría al proceso licitatorio para adquirir la plataforma de aprendizaje virtual para el SENA, la entidad revocó el proceso en aras de resguardar el interés público y subsanar la situación. Este millonario contrato era por 78 mil millones de pesos. Marcio Melgoza, procurador delegado para las funciones públicas. Lo que lleva a la entidad a revocar el acto de apertura de la licitación es la observación que se le hizo en cuanto a la modificación del pliego de condiciones después del cierre del proceso. Una carta que está dirigida a la Procuradora General Margarita Cabello, en la que se detalla que el Ministerio de Salud ha incumplido con los pagos correspondientes a los presupuestos máximos de los meses de noviembre y diciembre del dos mil veintitrés, esenciales para la atención integral de los pacientes con enfermedades huérfanas y raras. Diego Gil, director ejecutivo de FECOER. Esto afecta el acceso de los pacientes de enfermedades huérfanas raras a los servicios en salud, principalmente medicamentos y tecnologías para su tratamiento y de los cuales dependen sus vidas. La concesión encargada de ampliación de la Autopista Norte presentará un recurso de reposición tras la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de archivar la solicitud de evaluación para la licencia ambiental del proyecto Acceso Norte Fase 2 en la Autopista Norte. Según el reporte de las autoridades indígenas del Cauca, el comunero indígena Julio César Baicue fue secuestrado durante la celebración del Año Nuevo cuando departía en la vereda El Guavito del Resguardo de López Adentro. Leonardo González es el director de Indepaz. Lo secuestraron, se lo llevaron de su casa, de los familiares y apareció su cuerpo posteriormente en la vía entre Corinto y Caloto, esto es al norte del departamento del Cauca. Se conoció sobre la captura de tres personas provenientes de Siria y Libia en Argentina con supuestos planes terroristas y que dentro del grupo había uno que tenía pasaporte colombiano. Lo que dice la Cancillería es lo siguiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que las autoridades de ese país notificaron oficialmente al Consulado de Colombia sobre la detención del ciudadano Chazán Naem Chatay, quien según la autoridad judicial de ese país ya cuenta con un defensor oficial. Chazán Naem Chatay es colombiano por adopción. Y fueron rescatados con vida los 32 migrantes secuestrados desde el pasado sábado en Tamaulipas, esta zona de frontera entre México y Estados Unidos. Entre ellos hay seis hondureños y 26 venezolanos, cuatro de estos que también tienen la nacionalidad colombiana y serán atendidos por el consulado de nuestro país en México. La justicia de Estados Unidos ya lista para revelar los nombres de los amigos del fallecido millonario Jeffrey Epstein, acusado de abusar sexualmente de menores de edad. Fueron publicados los primeros 40 de una serie de documentos que se espera incluyan una lista de casi 200 nombres que hasta el momento habían sido mantenidos en secreto de amigos, empleados y otras personas vinculadas al magnate. Epstein, quien se suicidó tras ser acusado de crear una red de tráfico sexual de menores, mantenía conexiones con políticos, empresarios y miembros de la realeza, entre ellos el príncipe Andrés de Inglaterra y los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump. Me voy a cumplir un sueño de jugar en el exterior, de seguirle abriendo la puerta a tantas niñas que sueñan con un estilo de vida a través del fútbol. La delantera de la selección Colombia, Catalina Usme, se despidió de la América tras siete temporadas. Con esto, la goleadora tendrá su primera experiencia internacional en el fútbol mexicano. Estás escuchando Blue Radio.